En una clase de aragonesas que triunfan en el exterior, entonces decidí escoger una aragonesa científica de Huesca, una de Teruel y una de Zaragoza, y la que escogí de Huesca fue Marecí. Y me la encoyé pues en Huesca, que tenía una vida estupenda, y bueno, para intentar darle un poco más de cercanía me vi un vídeo de YouTube en el que ya estaba hablando. Y unos pocos meses más tarde, estaba yo en Hacca tomándome un café, y de repente hubo una voz y digo, ¿qué voz más característica? Y era ella. Entonces yo como una grupi totalmente, y le dije, oye, pero bueno, una señora tiene 80 años ahora, una señora ahí tomando un café con sus amigas, y le dije, una grupi totalmente, ¿puedo hacer una foto contigo? Bueno, la encantada. Bueno, encantada, encantadísima, y sus amigas, y te cuento, sus amigas, me cae firme, no valoramos lo suficiente a Marecí, etc. Bueno, el caso es que estaba mi madre, y ahí me enteré que Marecí había sido profesora de mi padre. Con lo cual, bueno, ya, y que además, pues compartíamos que somos miembros las dos de la Sociedad Española de Física, y que ella además fue la que confundó el grupo de mujeres en física, que está haciendo una labor muy grande para, bueno, para cambiar las cosas para las mujeres en la física. Y desde entonces, pues tenemos una amistad muy intensa por WhatsApp, y siempre que le pides algo, bueno, pues no solo eso, sino que a la hora de ver en qué investigaba, bueno, pues simplemente, bueno, contaros muy brevemente, ella es óptica y ha trabajado sobre, bueno, mejora de la imagen, cuando la imagen tiene color, también una de las cosas que ha hecho es investigar sobre imagen médica para diagnóstico. Y esto a mí siempre me llama mucho la atención, porque yo tengo mucho contacto con gente de toda Zaragoza que se dedica a la radiofísica, son físicos, pero que están en los hospitales, digamos que controlando todo el tema de los ateleradores y de las radioterapias, etc. Y efectivamente resulta que las tres tesis que dirigió Marecí sobre imagen médica, se las dirigieron a tres conocidos míos, de hecho al padre y a las tías de una amiga mía, que quería que estuviesen aquí, pero estaba fuera. Y lo que dicen de ella es que, bueno, aparte de lo buenísima científica que es, que es una gran pionera, lo que más resaltan de ella es lo agradable que es como persona. Si alguna vez la veis por la calle, quedaos con su cara, de verdad, para hablarle y decirle, me he quedado haciendo un selfie conmigo, y seguro que está encantada. Bueno, nació en 1940 en Jaca y estudió la licenciatura de Ciencias Físicas aquí en la Universidad de Zaragoza, cuando eran tres mujeres y doce hombres, o sea que más o menos un 30% de mujeres en la carrera. Os digo que ahora hay menos mujeres todavía en la carrera de Ciencias Físicas en la Universidad de Zaragoza, está alrededor del 12%, así que las cosas a veces en lugar de mejorar, empeoran. Se doctoró también en la Universidad de Zaragoza y en 1981 o 1982, ahora me voy a poner bien el dato, se sacó la primera plaza fija en toda España, en una universidad que se ha agregado, es de física. Un año más tarde se sacó también una cátedra, pero ya en la Universidad de Granada, se fue a Granada, y al año se sacó la cátedra en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es donde ha estado trabajando desde entonces. Creo que bastantes de esas cosas están aquí representadas, y bueno, sepáis que, bueno, entre otras cosas, como premio, yo creo que suena mucho, ha sido honoris causa por la Universidad de Elche, y fue la presidenta del comité que llevaba el Año Internacional de la Luz, que fue en el 2000. Es una firme defensora del papel de las mujeres en la física, y siempre que puede hace actividades, y apoya las que hacemos, y bueno, es una persona muy engañada. Ella siempre cuenta que cuando ya empezó la carrera de físicas, digamos que la sociedad no estaba muy preparada para eso, y que sus padres que no habían estudiado, pues lo que recibían era impulsos negativos hacia la idea de que su hija estudiase físicas. Pero sin embargo, sus padres decidieron apoyarla, y que ella hizo física, porque no jugaba mucho las matemáticas, y la física es una forma de aplicar las matemáticas a la vida. Y bueno, esta es la suma de la física. Muchas gracias.